Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. No. 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 Aprovechate de los martes. Los matas de los martes. Llega a los listos que me quiso. y es muy difícil de permanecer en 0-0, pero luego le damos a ver más de chefe de comer. Bueno, vamos a probar con todos los jugadores en el campo. Vamos a ver qué podemos hacer, así que eso es lo que vamos a hacer. No podemos cambiar esto ahora, el transferable es ahora closed. Así que el primer trabajo es asegurarse de que no se preocupen con relegación. Y queremos intentar a terminar en la tabla en la tabla como posible. Así que vamos a hacer todo lo que podemos hacer en la tabla como posible. Sergio Canales fue ill last night, ha sido sicko en el hotel. Y nosotros tuvimos que decidir si se puede empezar o no. Así que nos decidimos que no se quede. Pero siempre sabíamos que no se quede en la tabla como posible. Así que esa es la razón por el cambio de Sergio. Y aún no reaccionado después de 2-0. Lo que necesitamos hacer es que no se quede en la tabla como posible. No se quede en la tabla como posible. Nosotros podíamos tener un buen equipo hoy. Lo que nos hicimos en la tabla como posible. Lo que nos hicimos en la tabla como posible. para competir con Real Madrid en Barcelona. Creo que las expectativas no son tan grandes. Pero creo que Valencia va a ser un buen equipo. Y va a ser un buen equipo. Y va a ser un buen equipo. Y va a ser un buen equipo. Pero creo que a competir con Real Madrid en Barcelona en la liga es un poco más. ¿Adletico no ha dado el año pasado? ¿Vale? Tal vez, sí. Creo que es algo difícil de hacer.